Amistoso Internacional Sub-17 preparando al sudamericano de la categoría en el Parque Federico Marzaroldi y el clásico del Río de la Plata, Uruguay-Argentina. Argentina y Uruguay frente a frente en la cancha de River. A los 15 minutos, el gol de la apertura lo consigue Diego Rossi. El delantero de Peñarol es el que anota el 1-0 para el equipo de Santiago Stolasa. La plata metida sobre el área chica y la aparición del número 9 para el 1-0. A los 17 del segundo tiempo, el segundo tanto para Uruguay. Nicolás Rodríguez, el jugador de Nacional, decreta el resultado final. Uruguay 2-0, Argentina 0. Estará en el grupo B del próximo sudamericano de Paraguay. Junto con Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile, el equipo de Stolasa. ¿Se gana en confianza con este tipo de partidos? Y sí, cada vez que ganás te agarrás más confianza. Y eso te ayuda a mejorar las otras cosas que te ves mal o hay que mejorar. Una victoria como esta, un rival como lo es, Argentina motiva. Y sí, siempre. Contra el que venga y más contra Argentina, que es el clásico rival. La selección que va agarrando un buen funcionamiento de cara al sudamericano. Sí, por suerte nos estamos preparando bien y estamos con victoria, por suerte. Pero no quita que tenemos que seguir metidos y seguir trabajando porque queda mucho por mejorar. ¿Línea 3 o línea de 4? ¿Qué preferís? Sí, cualquiera de las dos. Con los compañeros nos adaptamos bien. Y como nos pide el Vasco, nos paramos.